Según el índice de riqueza creado y diseñado por Bloomberg, Elon Musk, que es el fundador y el principal ejecutivo de la automotriz o del fabricante de autos eléctricos llamado Tesla, es en este momento el segundo hombre o la segunda persona más rica del mundo. Tiene una riqueza aproximada de 127,9 mil millones de dólares. Lo interesante es que acaba de superar a la fortuna de Bill Gates. Eso es interesante, pero no solamente por los números que ahora mismo está manejando Elon Musk, sino porque ahora los reflectores están sobre ello, sobre su éxito, sobre su brillo, sobre todo el auge que está teniendo el diseño, la fabricación y la venta de autos eléctricos. Pero muy pocos se acuerdan acerca de todo el recorrido y todos los problemas que ha tenido que afrontar Elon Musk, que incluyen la bancarrota, que incluyen la bancarrota de Tesla, que incluyen su quiebra personal, porque él utilizó todo el dinero ganado de la venta de PayPal, lo utilizó en todo lo que fueron los inicios de Tesla y en todo lo que fueron los inicios de SpaceX, que es su compañía de vuelos y de transporte hacia el espacio. Quiero que comentemos estos números de Elon Musk, quiero que comentemos un poco este listado de riqueza creado por Bloomberg y al final las conclusiones, porque creo que serán interesantes. Comenzamos. Y hemos estado hablando de Tesla muchísimo últimamente, pero es que su cotización, la verdad, que está dando grandes sorpresas. Y es precisamente gracias al aumento de la cotización en el precio de las acciones de Tesla, que especialmente se han disparado después del anuncio acerca de que a partir del próximo 21 de diciembre será incluida en el índice estándar Ampurs 500. Es gracias a este fuerte aumento de su cotización que su director ejecutivo, Elon Musk, se ha convertido desde ayer en la segunda persona más rica del mundo, superando incluso al cofundador de Microsoft, Bill Gates. Y esto según Bloomberg, lo que ha pasado es que Elon Musk se posiciona en el segundo lugar con una fortuna aproximada de 127,9 mil millones de dólares, seguido muy de cerca por Bill Gates, que tiene una fortuna calculada en 127,7 mil millones de dólares, y esto según el índice de riqueza calculado por Bloomberg. El CEO de Tesla, que comenzó el año como la trigésima quinta persona más rica de esa lista, ha añadido solo durante este año más de 100 mil millones de dólares en nueva riqueza. Recordemos que Elon Musk no es solamente el mayor accionista de Tesla, sino también el mayor accionista, entre otras compañías, de SpaceX, que también está teniendo un gran éxito y una fantástica evolución. Pero es que este crecimiento en la riqueza de Elon Musk es la mayor adición al patrimonio neto de cualquier otro participante de la lista de las 500 personas más ricas del mundo calculada por Bloomberg. Más de tres cuartos de su riqueza está compuesta por acciones de Tesla, que ha crecido solo durante 2020, un enorme 524% hasta la fecha. Bloomberg también ha observado que dentro del ranking Bill Gates habría crecido muchísimo más, si no hubiera sido porque ha donado durante 2020 más de 27 mil millones de dólares a su fundación que se denomina Bill & Melinda Gates Foundation, a la cual han donado más de 27 mil millones de dólares desde el año 2006. Por su parte, Jeff Bezos, que es el jefe y fundador en Amazon.com, sigue siendo el hombre más rico del mundo con una fortuna de 182 mil millones de dólares. Este año definitivamente ha sido muy bueno para las acciones de Tesla, que podría incluso mejorar su desempeño para el año 2021. Y Tesla, ahora mismo se convierte incluso en uno de los jugadores más importantes y más movidos dentro del índice Standard & Poor's 500, pero lógicamente eso lo comenzaremos a ver a partir del próximo 21 de diciembre. Como lo acabamos de comentar, Elon Musk es en este momento la segunda persona más rica del mundo, impulsado sobre todo por su gran participación accionaria sobre el fabricante de autos eléctricos Tesla Motors. Esa compañía ha tenido un gran auge desde hace muchísimo tiempo, pero durante las dos últimas semanas ha recibido un gran impulso, producto de la noticia que creo que ya muchos de ustedes conocen, acerca de que a partir del próximo 21 de diciembre será incluido en el índice Standard & Poor's 500. Yo recuerdo que personalmente quería comprar estas acciones cuando cotizaban a 408 dólares, pero desde el punto de vista gráfico, para mí era muy probable que las acciones rompieran por debajo de 400 dólares y se iniciara un movimiento bajista hasta el nivel de 350, 320 dólares y allí estaba valorando su compra. Este análisis yo lo hice realmente un día antes de salir la noticia acerca de su inclusión en el SP500. Por supuesto, esa compra no se pudo hacer, ese movimiento bajista no ocurrió y después de ese cierre de 408 dólares y de conocerse la noticia, la apertura fue a un nivel aproximado de 500 dólares por acción. Al momento de grabar este video, las acciones de Tesla cotizan a 558 dólares, por lo cual el rally que me perdí durante estos días ha sido épico. Pero bueno, que tenemos algunas otras acciones en cartera que también lo han hecho bastante bien. Pero el hecho es que el gran beneficiado de todo esto ha sido Elon Musk, que durante muchísimo tiempo ha sabido capotear los principales temporales y los principales problemas que ha tenido Tesla en el camino. Recuerden que durante la presidencia de Barack Obama, Tesla recibió un préstamo del gobierno americano entre el 2008 y 2009 porque estuvo a días o a horas de la bancarrota. Fue un crédito puente. Recordemos que en aquel momento de la crisis subprime 2008-2009, automotrices como General Motors y creo que también Ford Motor Company y Chrysler recibieron préstamos puente del gobierno de los Estados Unidos precisamente para evitar la bancarrota. Tesla recibió uno de estos préstamos y por eso no quebró. Meses después, Elon Musk de su propio bolsillo pagó el préstamo de Tesla para no tener al gobierno de los Estados Unidos sentado en su junta directiva y él por lo tanto tener total capacidad de maniobra en términos creativos y en términos de la asunción de riesgos. El hecho es que él ha sido capaz de enfrentar todos estos temporales poniendo su patrimonio en peligro, poniendo incluso su calidad de vida en peligro y las cosas le han resultado bastante bien. Es el tipo de personas que son capaces de cambiar el mundo. Lo está haciendo con Tesla. Él se está enriqueciendo en el proceso, pero él está cambiando el mundo porque lógicamente cada auto eléctrico que se vende al mercado implica que un auto de diésel o de gasolina no ha sido vendido en el mercado y esta evolución o esta transformación del parque automotor a escala global creo que nos beneficia a todos en términos medioambientales y en términos de todo lo que necesitamos hacer para evitar una catástrofa ambiental y que verdaderamente nuestros hijos lleguen a tener planeta. Eso es lo que está haciendo Elon Musk. Se está beneficiando enormemente a roto paradigmas. Está construyendo una infraestructura de la cual incluso otros constructores se beneficiarán. Me refiero, por ejemplo, aquí en España, que es donde yo vivo, a cualquier pueblo que tú vayas, entras a un parking o al parking de un supermercado o a un parking público y te encuentras espacio para poder ubicar tu auto eléctrico y conectarlo y recargarlo. Eso es una infraestructura y esa es una transformación que crea una tendencia. Recuerden la frase de Bill Gates. Para enriquecerse lo único que hay que hacer es identificar una tendencia y a continuación ser uno de los primeros en subirse en esa tendencia. Elon Musk, al igual que muchos otros, lo han hecho bastante bien. Si nosotros analizamos el listado del índice de riqueza creado por Bloomberg, encontraremos en los primeros puestos primero a Jeff Bezos, el fundador de Amazon Tecnológica, segundo a Elon Musk, el fundador de Tesla Tecnológica, tercero Bill Gates, el fundador de Microsoft, que también es una tecnológica, en cuarto lugar creo que tenemos a Bernard Arnault, que es el hombre más rico de Europa, es el dueño de LVMH, que es una de las principales holdings de moda y de joyería del mundo. Ellos son los que están comprando en ese momento a Tiffany, solo por poner un ejemplo, después le sigue Warren Buffett, le siguen Sergey Brin y Larry Page, que son los fundadores de Google, le sigue el fundador de Oracle, le sigue Mark Zuckerberg. El hecho es que, observen que en los primeros puestos están emprendedores tecnológicos, personas que están cambiando el mundo y personas, la mayoría de ellos, que se mueven en entornos digitales. Es una ola y creo que esa ola todos la deberíamos entender e intentarnos beneficiar de ella. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes, si es así, pulgar arriba, compártelo en redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerden realizar nuestros 15 capítulos del curso gratis de bolsa, es gratis pero son 15 capítulos, es maravilloso pero estará disponible por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, solicítalo y nosotros lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Hasta pronto.